La evaluación de los primeros 100 días del gobierno de Nayib Bukele se registra con un 8.37%. Esa fue la nota obtenida por el presidente Bukele por parte de la población. Según la reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP, el mandatario sigue con amplio respaldo de la población, según el vicerrector Omar Serrano. 78 de cada 100 cree que está cumpliendo las promesas, 79% le profesa alguna o mucha confianza al presidente, 81.8% creen que la imagen del presidente ha mejorado en estos primeros 100 días, 85.2% está haciendo bien las cosas, 93.3% creen que el gobierno representa un cambio positivo y 93.4% creen que en estos 100 días ha hecho un buen o un muy buen gobierno. La percepción de la población sobre cómo ha gobernado en los primeros 100 días, el 85.2% dice está haciendo bien las cosas. En cuanto a la percepción sobre la situación delincuencial, desde que entró el gobierno de Nayib Bukele, el 86.4% dice que está disminuyendo. Lo que se ha mostrado, 74.8% lo consideran el mayor logro en el ámbito de la seguridad, 86.4% cree que la delincuencia está disminuyendo y 86.5% creen que el plan control territorial está ayudando a reducir la delincuencia. Lo que está catapultando la imagen del presidente es lo que está mostrando en materia de seguridad. En cuanto a qué tan urgente es que el presidente defienda a los derechos de los migrantes salvadoreños en los centros de detención en Estados Unidos, un 81.4% dice que es muy urgente. El 61.1% de la población dice tener mucha confianza al mandatario, pero la tarea más urgente del gobierno es en la economía. 41.9% cree que las tareas principales de este gobierno es mejorar la economía y crear fuentes de empleo. Más de la mitad de la población, 53.5% opina que la situación del país, la situación económica está mejorando. Pero cuando le preguntamos si la situación de su familia está mejorando, 70.2% considera que su situación económica familiar sigue igual. Mientras que la oposición política pasa por sus peores momentos. 73.2% dice que Arena gobernaría peor y el 82.6% cree que el FMLN lo haría mal. Esto de haber ganado las pasadas elecciones. La piedra en el zapato en esta encuesta para el gobierno es la valoración que hace la población de Anda. Solo el 23.4% considera que está mejorando el servicio, mientras 60.2% considera que el servicio o está igual o ha empeorado. Según Ayudov, 8.37 es la nota más alta obtenida por un mandatario en sus primeros 100 días de gobierno después de la posguerra. Eric Alfaro, Noticiero Hechos.